Uppangangangstyle No suelo ser, bebía, una chica loca Yo tengo clase y es suficiente para un café moca Espero la noche y mi cuerpo se alborota Tú verás, ya se alborota Y yo suelo ser, un chico que muy bien se porta Y yo suelo ser, el que se toma un café de moca Y suelo ser, al que la noche lo transforma Y yo suelo ser, quien tú quieres ver Es tu cuerpo, me vuelve loco Fue tu voz, que me conquistó Y es tu cuerpo, me vuelve loco Fue tu voz, que me conquistó Y eres tú a la que siempre yo busqué Uppangangangstyle Uppangangstyle 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 Pero salvaje cuando me provocan Tengo más, más, soy preciosa Puedo parecer tranquilo Pero me convierto en lobo Para ser todo un loco Cuando provocas cosas te diré Que prefiero mente antes Dice todo puedo hacer Y lo puedo hacer Y es tu cuerpo Me vuelve loco Fue tu voz Que me conquistó Y es tu cuerpo Me vuelve loco Fue tu voz Que me conquistó Y eres tú a la que siempre yo busqué Míranos, por ti yo vuelvo amor Baby, baby, hay amor Entre los dos Míranos, por ti yo vuelvo amor Baby, baby, hay amor Entre los dos I don't know what I say Oh, pancaca style Eh, 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 eh Sexy, baby Oh, 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 oh Oh, pancaca style Eh, sexy, baby Oh, 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 oh Eh, 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 eh Oh, pancaca style Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video